Bueno, pero para hablar del mundial y más que todo en Brasil, tenemos que hablar de música también y cultura. Y para eso hemos invitado a la que fuera la directora de la orquesta de Bailando por un Sueño Honduras, Shirley Paz, que tiene su conservatorio musical también y que es un privilegio enorme para nosotros que nos pueda acompañar. Hola Shirley, ¿cómo estás? Apasionada también por el mundial, con los nuestros, con Corporación Televisión Centro. ¿Qué nos vas a cantar hoy, Shirley? Pues fíjate que vamos a traer bosa. Bosa es un estilo que nace directamente en Brasil, ¿verdad? Derivado siempre del jazz. Vemos a exponente Jovín y vamos a ser la chica de Ipanema cantado en brasileño. Vas a cantar en portugués. Vamos a cantar en portugués. Excelente, entonces los dejo para que empiecen a cantar y para que ustedes puedan deleitarse con este ritmo brasileño. Hola, qué cosa más linda, más llena de gracia que la menina que vale que pasa con su balance camino a tu mar. Mosa de cuerpo dorado, del sol de Ipanema que se balanzao es más que un poema. Qué cosa más linda yo veo pasar. Ay, ¿por qué estoy tan solcínio? Ay, ¿por qué me siento triste? Ah, la belleza que existe. Ah, la belleza que existe. Ah, la belleza que en agua es su miña. Qué tan bien que pasa su seña. Ah, ese cuerpo dorado del sol de Ipanema que se balanzao es más que un poema. Qué cosa más linda, qué cosa más linda por causa de amor. Oh, no. Hola, qué cosa más linda, más llena de gracia que la menina que vale que pasa con su balance camino a tu mar. Mosa de cuerpo dorado del sol de Ipanema que se balanzao es más que un poema. Qué cosa más linda, qué cosa más linda yo veo pasar. Ay, ¿por qué estoy tan solcínio? Ay, ¿por qué me siento triste? Ay, la belleza que existe. Ay, la belleza que existe. Ay, ¿por qué me siento triste? Que tan bien que pasa esa hociña O ese cuerpo dorado del sol de Ipanema Que ese balanzao es más que un poema Que cosa más linda por causa de amor 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 Bravo!